¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a ir contra Grif La vez pasada fuimos contra... Ahí está, Elis, Kaori y Alex Esta vez vamos a ir contra Grif Vamos a ver qué tal nos va Comenzar el recorrido Déjenme les digo que no he practicado prácticamente nada De lo que fue el gameplay pasado Porque esto lo estoy grabando justamente después de que acabó el gameplay pasado Así que no sé si tuvo éxito la primera parte o no Pero bueno, yo igual quiero subir este juego Que la verdad no voy a subir todo el juego Ni multijugador si es que tiene Pero simplemente quiero probarlo un poco Ya que he escuchado muchas buenas críticas de ella Ya saben, las típicas ninja Típicas patadas ninja Y bueno, a ver... Para saltar vamos contra Grif Sí, Grif Excelente, vamos allá, pelirrojita No sé qué decía ahí Pero bueno Vamos contra este tipo Que creo que se cree mucho Wow Ah, olvidé de saltar Me equivoco La Y no es para saltar Voy en segundo lugar No sé cómo rayos voy en segundo lugar ¿Cómo rayos voy en segundo lugar? Oh, quiero hacer esta cosa Excelente Trucos por el buen Sigo en segundo lugar ¿Por qué voy en segundo lugar? No lo veo No lo veo delante de mí Excelente Vamos, vamos, vamos Con los super truco 90 Super truco 90 Ok, ya no Ah, no puedo saltar Ok X, X, X No, no, no Perdimos velocidad Perdimos velocidad Perdimos velocidad Ah Rayos Voy muy, muy Pero muy atrás Creo que sí Ahí lo veo, ahí lo veo Ahí lo veo, ahí lo veo Veo su... Bueno, fantasma Es como Mario Kart Eh, que puede ver sus fantasmas Eh, vamos, vamos Vamos, vamos, tío Grif está de ese lado Vamos un poquito Atrasados Ya que En aguas que tenemos fuego En las manos De nuevo somos Las antorchas humanas Ah, se ve pro, eh No sé ni qué sea eso Creo que es como Que una especie de racha Eh, sí Pues sí Es lo más probable No creo que te estés incendiando No, ¿qué pasó? Ah, grado durante un minuto No sé qué Ok, chidote Caete, obviamente Caete de cabeza Esa es la nueva forma de caerse Ok Eh, a ver Trucos, trucos Verduin, ok No Ah, creen que En los troncos Estos caídos Se pueden hacer Truquillo, ¿no? Perfecto Lo tenemos adelante Lo tenemos adelante Podemos remontar Con estos No caigas, excelente Perdimos velocidad Rayos Ok, vamos de nuevo Vamos de nuevo Ocupo otro de esos rieles Super Pro Para rebasarlo Porque si no Nunca vamos a rebasarlo Ok Vamos a seguirlo por aquí Consejo juego No, lo sé No me importa Ah, rayos No, es que también lo está Usando Así que no es lo mismo Ah, ok No sé qué rayos pasó Ahí Pero bueno Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué tan lejos va? Creo que va muy lejos No, sí Ahí veo su recorrido Lo alcanzo A ver Ya se está yendo Ya se fue el recorrido Vamos, vamos Vamos, vamos Excelente Ya tenemos esto Ya podemos rebasarlo No vamos a rebasarlo Obviamente Está muy lejos ya Pero vamos a llevarle A una gran velocidad Ya perdimos Acabamos de perder Inténtalo de nuevo Bueno, vamos a intentarlo De nuevo Pero Va a tres minutos Y quiero que estos videos Sean un poquito más cortos ¿Verdad? Se queda enojar Bueno, sí Vamos a intentarlo En la siguiente A ver si podemos Ganarla en la siguiente Bueno, eso es todo Fue una pequeña práctica De esto Voy a intentar ganarle A Grif ¿Cómo? Grif? ¿Gref? Algo así Gracias por ver Y pues bueno Ya sabes Si quieres El nuevo intento Que de hecho Lo más probable es que lo suba Dímelo Y lo subiré Gracias por ver Bye Bye Y lo suba Y lo suba